Se iba a celebrar el sábado, pero la nieta de Isabel II se vio obligada a suspender la ceremonia y celebración y hasta el momento no se ha decidido la nueva fecha. La princesa Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, tenían todo listo para que este sábado se llevara a cabo el bautizo de su hijo, el pequeño August, sin embargo sus planes se vieron frustrados de último momento y tuvieron que cancelarlo. El plan era que la ceremonia se llevara a cabo en la Capilla Real de Todos los Santos, dentro del Castillo de Windsor, y la celebración se realizaría en Royal Lodge la casa donde viven, de forma independiente, los padres de Eugenia, el príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson. Aunque no se reveló la lista de invitados, se sabía que probablemente no serían más de 30 personas y, de hecho, fue uno de sus invitados la razón de la cancelación. Horas antes del bautizo, dicha persona fue informada que había tenido contacto con un caso positivo a COVID-19, por lo que tuvo que informar a la pareja, quienes decidieron posponer la fecha. Al parecer debía ser uno de los invitados con un papel importante en el bautizo ya que, de no ser así, no se habría cancelado todo el evento, que iba a ocurrir en total privacidad. El bautizo del pequeño August no sería un evento público a gran escala, como ocurre con otros miembros de la realeza, puesto que la princesa Eugenia no tiene un rol de peso dentro de la familia real, como es evidente en el caso de sus primos, los príncipes William y Harry. No se sabe la nueva fecha para este importante evento familiar, pero seguramente no pasará mucho puesto que el bebé ya tiene cinco meses y, como tradición, los bautizos siempre los celebra la familia real lo más pronto posible después del nacimiento.